Marcela Juárez, saluditos, gracias, muy amable a toda la familia Juárez allá, en lo que es la parte de Guadalupe San Martín. Juárez, Juárez, súbete. A San Juan de Dios, que es lo que a veces nunca vemos, ¿no? Su gran trabajo, su... lo que es llegar tres o cinco horas, ¿no? A veces decimos hasta más, ¿no? Para hacer esto. ¡Ay, ay, ay! El respeto, el fervor al santo patrón de San Juan de Dios. Isabel Corona Sánchez, saludos, gracias. Ah, gracias, gracias a todos, sí, gracias. Aquí está el maestro que también, tantos años, con todos los pocos, pasa esto, ¿no? El maestro viene a hacer esto parte de su esfuerzo, su trabajo. Va a ser las siete de la noche en la... en el centro de Turquía, en la parroquia de Nuestro Señor de Loreto, y de ahí, terminando la comisa a las siete, termina... va a haber un pleno musical en la concha acústica. Ahí vamos a estar con el audio. Muchas gracias a los maestros tánicos por lo tenen que, por confiar en nuestro trabajo en 26 días, en lo que a veces sorprende. Esto es difícil, es difícil. ¡Bruja! ¡Otro dos bancos! ¡Bruja! ¡Otro dos bancos! ¡Otro dos bancos! ¡嘿! ¡Chops! ¡Hello, güey! ¡Aran! ¡¿Aran! ¡Aran! ¡Slan, chans, saludos! ¡Saludos! Nos ha sido aquí lo que es la parte de... calles, 5 de mayo, en tu esquina... 2 de Amazon. ¡Chops! ¡Caso! Gracias, señor. Gracias, señor.